Música עשיתי נוט וזה FOR YOU זה יפה שזה דפוק אין לי טקט וזה בדוק אני רץ עכשיו לשוט יאללה שימ לי חומוס ובצה צ'יפס תוסיף גם קראט'ופ וזה יהיה לי פיקס עשיתי לא נמשל אבוקדו באוויר ... ¿Cuál es el número? ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Cómo que no te he en la carca? ¿Cómo que no te he en mi nos? ¿Y tú? ¿Cómo que no te ha la carca? ¿Cuál es el cartón? ¿Cómo se está aquí? ¿Y eso se ndigンタ ondó? ¿Voy a ver, eso es un chitra. Es un chitra. ¡Nos y no, ese es los que es un chitra. ¿Es un chitra, eso es un chitra. ¿Tienes un chitra y no es un chitra. ¿Tienes un chitra y yo no? ¿A National y no me高ca sea un chitra. ¿Yale, Sime nuevo el chitra. ¿Tienes un chitra, y si yo ya le fixe. It Evan 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 casa en el palco Así que ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!